Música Apreciables amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino Un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios Con una aplicación práctica para nuestras vidas En esta ocasión vamos a estudiar acerca de una ocasión en la que Cristo lloró Pero antes de entrar en tema voy a pedirle aquí a mi amigo Joel que tenga una palabra de oración Oremos, nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo Al estudiar tu palabra abre nuestras mentes Para que podamos entenderla, grabarla en nuestros corazones Y ponerla en práctica en nuestras vidas Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra Y permite que ellas también puedan abrir su corazón a ti Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Durante esta semana hemos estado estudiando acerca de la simpatía que Cristo sintió Por sus semejantes, sus criaturas Ejemplo que debe ser seguido por nosotros En esta ocasión hubo, registra aquí la Palabra de Dios Una ocasión en la que Cristo lloró Yo he, esta ocasión en la que Cristo lloró Hay un párrafo acá que yo quisiera leer Quisiera leerlo antes de que tú me comentes Y Ariel, yo he leído un proverbio, un dicho, no sé lo que será No recuerdo donde lo leí Pero dice, dice que el ser humano no siente el dolor en pellejo ajeno Después que lea el párrafo que está acá, Joe Tú me, quiero que me lo comentes con tu intervención también, Ariel Dice así de esta manera Esto se encuentra registrado en el libro deseado de toda la gente En la página 491 Y dice así Descansaba sobre él, sobre él, Cristo El peso de la tristeza de los siglos Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios Vio que en la historia del mundo Empezando con la muerte de Abel Había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo Mirando a través de los años venideros Vio los sufrimientos y el pesar Las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos Y de todos los países Los hayes de la raza pecaminosa Pesaban sobre su alma Y la fuente de sus lágrimas estalló Mientras anhelaba aliviar toda angustia ¿Cómo me narras yo esa experiencia de Cristo? Ese momento cuando él lloró Y esta cita que acabo de leer acá Bueno, de acuerdo a la cita Él no solo vio aquí Sino vio al futuro Vio más allá de lo que nosotros podemos ver Y vio todo el sufrimiento humano Vio todo lo que van a sufrir aquellos que no lo acepten Él lo vio Por eso lloró Por compasión de aquellas personas La compasión que mostró Jesús es increíble Nosotros no podemos como ser humano llegar a esa misma magnitud Pero podemos identificarnos con el dolor ajeno Y fue lo que Jesús hizo Se identificó No solamente con Marta y María Al verla ya sufrir Pero se identificó con lo que tú y yo íbamos a sufrir Lo que tú y yo íbamos a pasar Lo que la humanidad pasaría ya por dos mil años Después de su muerte en la cruz Y al mismo tiempo dice el pensamiento Que Él anhelaba aliviar a todas sus angustias Y es lo que Dios desea en este día No solamente Él lloró por ti Pero también Él trajo solución para ti y para mí En la cruz del Calvario Por lo tanto, hoy hay esperanza Hoy hay salvación Hoy hay vida eterna para todo aquel Que busque en Jesús su solución Miren, miren Perdón, adicto Miren, lo que tú has dicho es cierto, Ariel Cuando Jesús iba hacia el Calvario Las mujeres estaban llorando Y Él les dijo No lloren por mí ¿Loren por quién? Por ustedes Porque Él estaba viendo Lo que les iba a pasar a los hijos Y a todos ellos Con el sitio de Jerusalén Si a mí Si a mí, por ejemplo A un hijo mío le pasa algo O a un sobrino Y todavía un poquito más lejos A un amigo Yo voy a sentir Lo que le está pasando Pero Pienso yo Que no Vamos a decir No voy a sentir lo mismo Si le pasa al amigo de otro Si no O al hijo del otro Si no cuando me está pasando a mí directamente En este caso Cristo La Biblia enseña De que Cristo es el creador O sea De que Lázaro Tenía su padre Y su madre Y sus hermanos Aquí en la tierra Pero también tenía su padre De creación Que era el mismo Cristo Correcto Y era su amigo También Que eran amigos Eran amigos Quiere decir Que ese Ese refrán popular De que No sé que tanta certeza tiene A veces pienso que Que tiene mucho de certeza Donde habla de que el ser humano No siente dolor en pellejo ajeno Bueno Es posible Creo que fue ayer O antier Que hablamos acerca De andar en los zapatos de otro ¿Recuerdan? No sentimos Mientras no hagamos experimentado Lo que la persona experimenta Por el momento Como contó Pastor José Luis Que él falleció su padre Él sintió lo que siente Lo que es perder un padre Yo he perdido a mi padre A mi madre Yo sé el dolor La pena El sufrimiento De perder un ser tan querido Tan cerca de mí Uno puede Identificarse Ahora con una persona Que pierde a alguien cerca Porque hemos perdido Algo parecido a esa persona Y hay una diferencia Ariel Mira Yo también perdí a mi mamá Pero yo no lo sentí Porque yo tenía un año y medio Cuando ella murió Así que No la conocí Pero sí conocí a mi papá Que fue padre y madre para mí Y sí lo sentí ¿Ves? Mira Esa experiencia Con mis padres Yo la sentí Por ejemplo Mi mamá Murió viejita Murió Como quien dice Se le acabó la cuerda 110 años Dejó de respirar Se acostó una noche Y no se levantó Al otro día Pero mi papá Murió en forma muy distinta A mi papá Realmente fue un asesinato Lo que hicieron con él Una infección Que deliberadamente Allá Lo dejaron Que la enfermedad No le dieron tratamiento Con la intención esa De que se muriera Solo por qué razón Allá En mi país En Cuba En aquel entonces Por lo menos Era prohibido Que tú estudiaras La Biblia con tu vecino A mi papá Dos veces lo agarraron Estudiando la Biblia Con el vecino Las dos veces fue a la cárcel Él y el vecino Entonces Solamente por eso Deja morir a un hombre Que podría haberse muerto De viejo Igual que mi mamá Ahora Eso causa una situación Difícil Porque le pueden hacer Odio Rencilla A la persona Y Yo no sé Hasta dónde Cuando hay una tragedia Así de esa forma Donde alguien es culpable Porque la cause Hasta dónde es correcto O incorrecto Que uno mantenga Vamos a decir Odio Enquina Hacia esa persona O personas Que causaron eso Bueno Ahí agradecemos a Dios Por el Evangelio de Jesucristo Claro Que nos da la capacidad De aún amar A nuestros enemigos Que no es fácil Mi querido Ollente Y que está mirando No es fácil Pero es posible Si tú conoces a Jesucristo Es posible Que tú puedas Cambiar Esos sentimientos Negativos Que tengas para alguien Los puedas cambiar En una bendición Y entender Que si el Señor Permitió Esa desgracia En tu vida También Él traerá La solución O la paz necesaria Para que tú puedas Continuar viviendo Una forma positiva En este mundo Mira Quiero Quiero leer algo aquí Rápido Piensa en esto Piensa en esto Dice Jesús Como ninguno De nosotros Puede hacerlo Vio El dolor De la familia Humana De todos los siglos Y de todos los países De todas partes De todos los lugares Él lo vio Y él lo sintió Nosotros No lo podemos ver Bueno A través de la noticia El televisor Pero Pero Podemos Verlo A través de la televisión Y sentir Lo que está pasando Ahí El siguiente Parrafito En lo que leíste Es ahí Dice que Nosotros Apenas Si podemos Como quien dice Experimentar Lo propio de uno Y en este caso Como la cita Esta que leí al principio El mar De la humanidad Completa Estaba sobre los Hombres de Cristo Exacto Bueno El tiempo se nos acaba Mañana vamos a tratar Acerca de otro Otra clase De consolador Que nos presenta La palabra de Dios Oremos para terminar Señor Que estás en el cielo Gracias una vez más Señor Por la oportunidad Que tú nos distes De abrir tu palabra Para aprender de ella Gracias Señor En el nombre de Cristo Amén